Saluditos, saluditos, muy buenos días, hoy martes, bienvenidos a nuestro canal, a nuestra cocina, a nuestros corazones, te saludo a tu servidora Sasha, como están hoy día, les cuento que me levanté bien tempranito, porque voy a estar haciendo algo bien rico para Belén, ya que todos sabemos que a Belén yo le preparo la comida, porque no puede comer nada que tenga sustancias de queso, leche, de vaca y todo eso, etc, ok, so antes de empezar este video te invito que si te gustan nuestros videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita que vamos a venir con más de nuestros videos, ok, so me estoy poniendo guantes desechables porque voy a preparar el sabor del pollito que le voy a estar haciendo a Belén, por aquí mi gente amada, tengo un agito que lo voy a estar golpeando con este palo, con el que le doy en la cabeza al más rabioso y a Alma cuando se porta mal y también aquí si le doy el pao pao, no es cierto mi gente, estoy bromeando, ok, so déjame medio machacar el ajo porque recuerden que el ajo no puede faltar en nuestras comiditas, en las carnes y en cualquier cosita que podamos poner ajo, mi gente bella, no dejes de usarlo porque yo te lo recomiendo verdaderamente, es muy bueno usarlo, ok, les cuento por otro lado que el pollo, ya lo la ven, vean, usé vinagre blanco, se los recomiendo, hasta para limpiar, ya les voy a enseñar algo y pues mi gente linda amada, aquí tengo ya, vean los chicken wings ya lavados y entonces vamos a estar incorporando el ajo, vean, el ajo machacado se lo vamos a poner a los chicken wings, cuéntete de donde están viendo nuestros videos, gracias por ese apoyo tan grande que recibimos de ti cada día, la verdad, estamos muy agradecidos, muy emocionados porque sin tu ayuda nosotros no podríamos lograr estas cosas cada día y pues activa la campanita también mi gente amada para que no te pierdas, esos videos que vamos a traer en una aventura que pronto va a suceder y bueno, ok, so ya le incorpore el ajo, yo me aseguro que el pollo agarre bastante ajo, aquí lo estoy mixeando antes de echarle los condimentos, ok, so ahora voy a quitarme el guante y le voy a estar incorporando de esta sal que tiene pimienta y tiene adobo, un poquito, un poquito le vamos a estar poniendo mi gente amada, vean, un chicken, ahí está caendo, ok, solo voy a estar poniendo un poquito de adobo, goya tiene que ser el mejor, vean, ahí le estoy incorporando un chicken y le voy a estar poniendo nuestro riquísimo y delicioso tajín, ya que a Belén le encanta demasiado el tajín, ustedes van a ver como cae ahí, vean, miren, ahí le estoy incorporando un chicken también y me gusta demasiado utilizar curry, vamos a ponerle un chicken de curry, un poquito, no mucho, para que agarre saborcito, vean, y así pues lo vamos a mixear, vean, vean, que ya huele bien rico y estos son los condimentos que voy a utilizar para hacer estos ricos y deliciosos chicken wings y son play, porque pues Belén no le puedo poner chile tan temprano, ya que estos pollitos se los va a estar comiendo en hora de almuerzo, y por otro lado, mi gente, vean, tengo, le estoy echando un poquito más de curry, tengo por ahí ya el aceite calentando, le voy a volver a repetir un poquito de tajín al gustito, vean, practiquen en casita con sus pequeñitos, los van a conquistar con unos ricos chicken wings y pues bueno, como la pasaron el día de las madres, como han pasado esta mitad del mes de mayo, les cuento que en casa hemos tenido cumpleaños, ayer mi hija Jocelyn la mayor estaba de cumpleaños, va un saludo muy grande, un beso y un abrazo para ti Jocelyn y para tus niños, y no pude grabar ayer porque me dediqué a trabajar demasiado, ya que pronto voy a estar por ahí haciendo una actividad, y todas las cosas, mi gente, requieren de tener, aunque sea un par de chavitos para un cafecito, y vean, así me están quedando mis chicken wings bien adobaditos, le voy a poner otro poquito de esta sal marina, para que agarre el gustito y no le vayan tan simplones, usted póngale el sabor que usted quiera, acuérdese quien se lo va a comer es usted, y la verdad que todo lo que vaya a nuestro paladar de la boca tiene que saber delicioso, por el otro lado, tengo a Ana ya en la mesa, les cuento que Ana va a estar tomando encas hoy, y oiga, ya voy a empezar a echarnos chicken wings al fuego, aquí va uno, voy a subirle más al fuego, aquí puse el otro, no le puse harina, los estoy echando así nada más, ya les voy a traer la camarita por aquí, para que ustedes vean, a cuánto les encanta el pollito frito, les cuento que yo soy fan del pollo frito, me encanta bastante, ahí me caben unos cuantos, no quise subirle mucho el fuego al aceite, ya que ustedes saben que yo tengo mucho problema con las alarmas que se me disparan, y todavía, ay se, está dormido, hoy me voy a quitar el guante y ven, mis manitas están limpias, y así mismo voy a envolver esto aquí, y les cuento que por ahí está Mr. Kissyful, y ahora les voy a enseñar otra cosita, que estaba preparando hoy en la mañana, miren, mi no es en su cielo botes, porque estaba usando guante, les cuento, mi gente amada, que pasé un día muy bonito, el día de la madre, fue un día muy bonito que viví, estuve acompañada de mis hijos, de Miguel, mi esposo, y estuve acompañada de mi nuera, Ashley, con sus dos niñas, con nuestra pequeñita Violeta, y Carlita, y pues Ana nos cocinó bien rico con alma, y les cuento que la pasamos fantástico, ahora les voy a enseñar, que en esta botea, acabo de hacer vinagre para limpiar, me gusta limpiar la mueblería con esto, yo le puse hasta aquí de agua, póngale que hasta aquí de agua, y hasta aquí de vinagre, de aquí para abajo es agua, y esto es vinagre, y para comprobar que no les estoy echando cuturra, les voy a enseñar que verdad, vean, aquí está el vinagre, ahí dice vinagre blanco, y le voy a echar un chorrito, para que ustedes vean, que es muy cierto, vean, ahí ya lo rebalse más de vinagre, ustedes pueden limpiar las superficies, pueden limpiar el toilet, bueno, hagan un spray para lo que es cocina, y hagan un spray para lo que es toilet, y pueden limpiar la pilita, donde nos lavamos las manos, ustedes vienen, miren, y cocinando y limpiando, para que así pues, a la hora de terminar, ya todo esto luzca muy bonito, y también puedes hacer esto, cuando tú tocas con tus manitas, los ampotecitos, para darle sazón a la comida, pues a veces uno lo toca con la mano sucia, tú puedes hacer esto, en mi caso yo los lavo, los pongo a escurrir, y mira, no pasa nada, ya están bien aseaditos, este es un truquito que te enseño, que tal vez algunas personas, ya lo conocen, otras no lo conocen, mira, no te mortifiques, que todo está bien, la sal también, porque la tocamos cuando estamos cocinando, y mira, santo remedio, y pues mi gente, voy a estar por ahí, me levanté bien temprano ahora, porque, como les dije al principio, Ana tiene en caps, y pues hay que despacharla temprano, Ana, ¿estás tomando breakfast? ok, so, después me tengo que pintar el pelo, les voy a enseñar que tengo el tinte, este es el color que me voy a estar poniendo, incorporando en mi pelo, para pues, matar las canas, ya que, por ahí me salen unas, porque, estos muchachos me sacan las canas blancas, como dicen por ahí, y pues me voy a estar, Alma me lo va a estar pintando, y pues, me hice las cejas, vean, me fui a cortar las cejas, me las, como le dicen Ana, me las guaxié, y que más les puedo contar, mi gente linda, estoy muy alegre, muy feliz, muy contenta, este, esperando este momento, que se va a llegar pronto, y pues, Pelé no nos va a poder acompañar, en el viaje, lamentablemente, no es porque no la pueda llevar, es porque, en la escuela no permiten, que ella falte mucho, y pues, por motivos de vacaciones, o diversión, o aventura, la escuela no te puede aceptar eso, y pues, ella va a quedarse con su papá, la voy a extrañar mucho, me voy a separar de ella, no pasa nada, mi gente, voy a ir, no tan alegre, pero, siento que ella va a quedar muy bien, y que más les puedo contar, que no se pierdan los videos, activen la campanita, porque, vamos a traer, algo de diversión, Ana va a cumplir, su palabra que dijo, estamos viendo que los subscribers, están subiendo, apóyennos con estos videos, que son los que nos llevan, al volumen de horas, que piden de requisito, y les cuento, que tengo ganas, de tomar café, Ana no me ha hecho nada, ya les voy a enseñar, los chicken wings, que se están friendo, y les cuento por ahí, que compré, estas bolsitas de anís, vean, porque me piensa hacer, algo que tú vas a saber, y vas a ser partidario, de lo que te voy a hacer con esto, por los momentos, no lo puedo hacer, porque, ya estoy alcanzada, de tiempo, pero te prometo, que te voy a dar, algo que te va a encantar, y pues, que más les puedo decir, muy agradecida, la verdad, sin tu ayuda, no lo lograríamos, no lo vamos a lograr, y pues, comparte, los videos, que de algo, le va a servir, quizás a una, familiar, o a un amigo, una amiga, o la vecina, algo, comparte, que, tal vez, tú le pones, sal, a esto, otras personas, le ponen esto, otras personas, usan una marca, otras personas, usan otra marca, y por ahí, nos vamos, y nos ayudamos, los unos, con los otros, a expandirnos más, y crecer cada día, y ahorita, te muestro, como me está quedando, los chicken wings, y que más, mi gente, les puedo decir, saluditos, a todas las naciones, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Indonesia, Argentina, Uruguay, mi México lindo, y querido, Perú, España, Argentina, Estados Unidos, gracias, gracias por ese apoyo, tan grande, gracias por estar ahí, apoyándonos cada día, síganme en mi Instagram, en TikTok, en Facebook, búsquenme como, Yacylanda Verde, bajo, House Cleaning, o Yacylanda Verde, House Cleaning, todo pegado, vayan y búsquenme ahí, que les puedo decir, búsquenme en Snatcha también, apóyenos en nuestras otras redes sociales, y que más les puedo decir, mi gente amada, recibe de mí, todo el amor, todo el cariño, yo no te conozco, pero, yo siento que como que te conozco, comparto mi vida contigo, la de mis hijos, este hogar, mis aventuras, y pues, nada, voy a seguir adelante, pase lo que pase, voy a estar ahí siempre, traiendo, cada día, nuevas novedades, no quiero estarte, aburriendo, o subiendo contenido, que tú digas, otra vez lo mismo, no, estoy planeando muchas cosas, y pues nada, sigamos adelante, y ahorita te muestro, como me está quedando, el, almuerzo de Miss Belén, bien, miren, aquí los estoy enfriando ahorita, ahí los pueden ver, aguantenme un chin, que necesito, de estos utilicé, vean, son orgánicos, y, déjenme buscar, por aquí, un, coso para menearlos, vean, lavaron trastes, y no los han puesto, a, secar, tengo que lavar trastes, vean como está el lavador, ok, son, vamos a darle vuelta, a ver, ahí se están, sofriendo ahorita, miren, así me están, quedando de ricos, vean, y así pues, mi princesa, va a comer bien bueno, el almuercito, vamos a ponerlo acá, y a este, le vamos a poner, un pedazo de, papel de aluminio, para que no le vaya a caer, ninguna cosita, aguantenme ahí, espérenme un segundito, vamos a darle vuelta a la cámara, para, cortar el papel de aluminio, y ponerlo aquí encima, y así mi gente amada, te dejo con estas imágenes, que veas como estoy friando los chicken wings, en esta mañana, y por acá está, Mr. Kissifur, saluda, di hi, Mr. Kissifur, no me deja de la mano, vean por aquí, tengo un complejo, mi familia me está sacando tarjeta roja, como dicen por ahí, porque dicen que estoy convirtiendo la casa, en un bosque, vean, aquí está la planta, se llama lecho, el lecho parece que se llama, no sé, y vean, acá tengo mi otra, que la saco a solear, esta que me dio, el más rabioso, miren que bonita, y pues por ahí mi gente, vean esta también, por allá está Ana, tomando descanso, por mientras que se va, y así mi gente amada, te dejo con este video, besos y abrazos, que tengas un, feliz día, lleno de mucho, y mucha energía, y pues ve, así estoy ahora, hasta luego Nice, I love you,